hola bellos hola bellas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo esta vez por elección popular vamos a jugar neko para este juego supongo que sé por dónde irá al camino de nuevo al camino de la degeneración de los impropiarios y de quién sabe qué otro tipo de cosas bueno al menos creo que acá no voy a tener que ser la voz de hombre como neko y katsu o eso creo quizás el protagonista no lo sé creo que sí con esto deben estar la mayoría de las cajas me limpio el sudor de la frente con mi brazo mientras el camión de mudanza desaparecía a lo lejos aunque era principios de abril y apenas había llegado la primavera el tiempo de hoy era bastante agradable incluso se sentía un poco de calor y eso por qué debería de ser agradable en fin es buen día para un nuevo comienzo volví a la cabeza para mirar a la pastelería vacía que ni siquiera tiene ninguna señalización todavía la pared exterior flameante tenía un aspecto occidental con un motivo predominantemente blanco y marrón también había una gran ventana en la cual entraba mucha luz solar y finalmente estaban las palabras que mostraban el nombre de la pastelería la soleil en vez del apropiado artículo francés le era la soleil que significa el sol esto fue una señal de estimación al nombre de la tienda de alguien a quien admiraba ahora que estoy solo tengo que dar lo mejor murmuro en voz baja para mí mismo uff a este si da gusto no está mal traducido como la otra mugre a partir de aquí nadie me dirá qué hacer iba a empezar completamente de cero a pesar del estatus del nombre de mi familia y todo lo que había sucedido hasta ahora decidiría mi camino y tomaría responsabilidad de mis acciones a cambio de esa libertad no puedo culpar a nadie de lo que suceda aunque aunque estaba un poco preocupado la idea de lo que vendría me hizo sonreír muy bien en cualquier caso será mejor limpiar las cosas tomo aire y recobro el ánimo entro a la recién nueva pastelería habría quedado mejor la recién inaugurada pastelería pero bueno bien qué pasó acá que son estas cajas grandes enfrente oh no ya empezamos con malas traducciones en frente de mí había una gran caja que no reconocía de hecho había dos frágil delicado agarrar absolutamente así si lo tiras tu compañía estarán problemas las advertencias estaban por todas partes eran muy molestas incluso si son suministros de horneado no recuerdo comprar nada como esto en primer lugar eran cajas que parecían venir de mi casa si son para la pastelería es imposible que no recuerde comprarlas no había etiquetas de la compañía de mudanzas tampoco únicamente estaban esas etiquetas de advertencia bueno no sabré cuando abra las... pero no se subió no sabré cuando se subió eso parece que el pech que no se siente que no se siente no se siente ótese así no se siente o no se siente no se siente o no se siente o no se siente que no se siente en la casa no se siente Fue bien... No eres peligrosa... No me preocupes... Ehh... Es... Llega a la noche... ¿Ve? ¿Pero no quiero hablar de tu padre? Sí, eso es... pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieres un poco! ¡Y a ver, hay gente que tiene que tener un buen trabajo! ¡Esta es lo que llevo en este barco! ¡Ahora! ¡Esta es esta! ¡Oh, le dijeron gorda! ¡Gorda! ¡Nacido! 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 Al menos se entiende considerablemente más que Koikatsu, eso sí. Bueno, comparado con el resto de mis cosas, eres pesada. Ignoro lo que dije. Chocola infla sus mejillas. Se podría decir que ella estaba siempre feliz y despreocupada. O más bien, ella se preocupaba solamente con lo que estaba enfrente suyo. Bueno, supongo que es así como describirías a Chocola. Mientras me preparaba para la mudanza, me preguntaba por qué no os veía a... ¿A qué? A una mosca. Y van dos. Si, si. Si, si. ¿Por qué está Vanilla aquí también? Si, si. 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 Creo que lo leí en un libro de biología por ahí. No estoy seguro pero creo que por ahí, creo. Ah, esta no es divertido. ¿Ves esto? ¡Esto es ciencia! No tengo tiempo para juegos divertidos, sino tiempo para polisones. Bien. ¡Iré en este calabozo! ¡No me importa! Esa es la ventilación, Bope Esponja. Entonces, yo también... ¿Ponja? En cualquier caso, Chocola y Vanilla salieron de sus cajas. ¿Por qué nadie coge el teléfono? ¿Qué está haciendo? Vuelvo tras intentar llamar a mi hermana pequeña. No había manera de que Chocola y Vanilla pudiese haberse mezclado con el resto de cajas en primer lugar. Por fuera, las chicas gato casi parecían humanas. Pueden entender las palabras y hablar como nosotros. Pero más que humanas, las chicas gato eran más parecidas a los gatos. Después de todo, las chicas gato tienen orejas y colas como los gatos. Ellos eran gatos humanoides genéticamente modificados. Comúnmente conocidas como chicas gato. ¡Wow! ¡Qué original! Estos días, las chicas gato pertenecen a la sociedad. Con mascotas de familia o compañeros para personas. ¡Ay, Jesús, María y José! A mi hermana pequeña sí que le encanta mimar a las chicas gato. Así que nuestra familia consta de seis personas incluyendo a Chocola y Vanilla. En cualquier caso, no podrían haberse enviado por correo ellas mismas. Enviar seres vivos a través de correo sería imposible por un lado. Era imposible que mis padres hubiesen ayudado con esto tampoco. Por lo tanto, solo podía imaginar que esto era algo hecho por Chigure. ¿Quién diablo es ella? ¿Qué? 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 Enviar a P step. ¡Paz. ¡Suscríbete! ¡No os descontroléis si hagáis daño a ustedes mismas! ¡Ay! ¡Ay! Así que no debería tener que preocuparme de ellas si se descontrolan mucho. Bueno, además de eso... Puso el contacto en la agenda de mi teléfono. Residencia Minaduki. Bueno, ya dejé un mensaje a Chigure, por lo que me llamará después. Sin presionar el botón de llamada, puso el teléfono de vuelta a mi bolsillo. Me había mudado sin decir nada, por lo que para ella que me llamara en mitad del día sonaba un poco estúpido. El juego en general lo veo un poco estúpido, si es verdad. Pero bueno, será. Bueno, no era realmente un tema que necesitara sacar en este momento. Debería poder escuchar a Chigure pronto de cualquier modo. ¡Ajá! En toda la cara. Ya, felicitaciones. Uy, demasiado movimiento. Un nuevo botón. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Suscríbete! Me parece. ¡Buen trabajo, chica! Sí, clap, clap. ¡Rayos! ¡Tenéis todo el pelo revuelto, cielos! El día que toda la humanidad recaiga, eso va a ser un pelo despeinado, revuelto o como sea. ¿No conocen mi pelo? ¿No saben lo que es el verdadero terror? No puedo meter la mano por dentro de la pantalla. Así que supongo que imaginativamente lo está haciendo mi personaje. No puedo meter en la pantalla. ¡Ajá! ¿Por qué tengo que jugar a estas cosas? Puse en orden su cabello con un peine. Su suave pelo se sentía bien como siempre. Las golpeó ligeramente en la cabeza mientras tienen sus ojos cerrados. ¿Entonces, por qué estaban ustedes dos escondidas entre mis cajas de transporte? No recuerdo haber dicho eso porque no estuve presente en ese momento. No, 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 no. Me mudé porque no tenía intención de volver ahí. Si estuvierais en casa, no tendríais nada de que preocuparos. Chiguri y las demás chicas gatos están ahí también. Bla bla bla. Sería mejor si ustedes dos bla bla bla. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Lo entiendo! Me refiero a la mañana... ...la mañana me hacía poco más tarde. Sí, el desayuno, la comida más importante... Bla bla bla. ¡Sí, mi chica es una persona de la sua madre! Sí, pues hay que encontrarme unos puntos en común en eso, pero... Mientras escuchaba esas tontas excusas... ...hecho un ojo al reloj, y veo que ellos han pasado desde la una en punto. Ahora que pienso en ello, no he comido nada desde esta mañana. Bueno ¿Por que no tenemos el almuerzo primero? Ahy, ¡dossi! ¡Algo de tuPro! El Polvo Natural fue lo que me dio cuenta de que has acabado de explicar las dudas. No me pelas, no se lo que me da. ¿Carne? No, debe ser carne, estoy emocionando, ah, no, están hablando de, ah, yo, oh. Bendigo al genio ilustrado de la humanidad que inventó los audios. Hicienen que serán poder ser miren, al que me mando con un mundo, ah. Donde otro ambiente enorderse. ¿No? ¿Sí? ¿En serio? ¿No? 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 ¡¿Pero por qué?! Ya que la nevera estaba vacía, nos dirigimos al distrito comercial cercano a comprar aperitivos. Desde tiendas de ropa a supermercados, había una gran variedad de tiendas. Había incluso una droguería con las necesidades diarias entre ellas. Si vienes aquí, tendrás casi de todo. Así fue como el agente de bienes raíces me recomendó este lugar. ¡Esperad! ¿No se le hizo a ustedes dos ir a comprar con Shigure? ¡Oh! ¡Shigure-chan y su compañero es totalmente diferente! ¡¿Qué tal es?! ¡Higure-chan y su compañero! ¡No se le hagan su cuenta de tu compañero! ¡Socora es un rato! No sé cómo interpretar eso. Oye, primero que todo, Shigure es vuestra ama. Shigure-chan es tu familia, pero Shigure-chan es Shigure-chan. Es decir, tu familia es tu familia. Es algo diferente, ¿verdad? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¡Sacura es la palabra, Shogura! ¡Pach, pach, pach! ¡Vosotros, Shigure-chan! ¡Tiene esta cara de Shigure-chan! ¡Huele a un chan-pú! Esto... ...sala-sala-sala... ...y es muy dulce... ¡Huele a un chan-pú! ¡Hele a un chan-pú! Ok, no estoy llorando... Es un chan-pú. ¿Es un chan-pú? Sí, ¡cubre! ¡Huele a un chan-pú! Incluso trataron de agarrar otra canasta para si mismas en el supermercado antes. Era evidente para mi lo terrible que era la idea cuando decidieron venir. He he he. ¡M Miradame, su hermano! Vi tu hermano con tu familia y tu tienda, ¡tención se alabaste! El chico es un ser humano, por lo que no es suficiente. Si, 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 si... Si... Pero si yo soy una persona muy honesta, por favor, eso me ofende. No tiene nada que ver con ser honesto. Os lo estoy diciendo. No pongáis el champú en la cesta. ¡Devolvedlo! Es curioso, ¿no? ¡Puedo pedirle, señor presidente! ¡Puedes comprar el champú de Chocora! ¡Puedes comprar el champú de Chocora! ¡Sí se los llevaría y pelo graso más encima! ¡Ay, qué horror! ¡Ya! ¡Ay, cristo santo! ¿Por qué hacen juegos tan raros? ¡No hagáis nada que confunda a las demás personas! ¡En serio! ¡Apenas hemos llegado aquí! ¡Sí se los escucha! ¡Pero de repente ya tenemos miradas de desaprobación dirigidas a nosotros! ¡Hijo, creo que es a ti y a mí! ¡No a ellas! ¡Y a las demás! ¡Ble! ¡Ble! ¡No, no! ¡No me voy a decir porque se me hagan! ¡Niagná! ¡Oh, no! ¡No me lo he comprado, pero no he tomado! ¡No, no, no soy un tacaño! Además, casi me reportan. Tras eso fue guau. En un supermercado fue tan vergonzoso que no creo que pueda volver a visitar ese distrito comercial por un tiempo. Bueno, supongo que podríais decir que era el lado lindo de las chicas y gatas. Sniff, sniff, ¿qué? Aquí hay un olor muy buen olor. Aquí hay un olor muy buen olor, Koshuji, ¿sabes? Bienvenido, ¿qué es el olor muy buen olor? ¿Qué es el olor muy buen olor? Bienvenido, ¿qué es el olor muy buen olor? ¿Qué es el olor muy buen olor? ¿Qué es el olor muy buen olor? Bienvenido, ¿es el olor muy buen olor? ¡Ah, eso es el olor muy buen olor! ¡Para que me despegue, ¿sabes? Ella agitó sus diminutas manos mientras educadamente atraía clientes. En términos humanos, se veía como si estuviera unos 12 o 13 años. En Años Gato, ella estaba cerca de 6 meses de edad. ¡Ay, Cristo! ¿Pero por qué? ¡Esa conversión de edad! La joven chica Gato nos nota y viene corriendo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh,ème�니다 es! ¡Eseaa! ¡Es que no puedo comentar nada porque si puede que sea tierna y todo eso! ¡Pero es raro, muy raro! Perdona, mi chico. ¿Déjame algo de comida gratis? Es una oferta de chico bastante muy hermosa y muy divertida. ¡Vamos a ver, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esto es todavía 7 meses! ¡Un poco de tiempo, ¿verdad? La dueña del puesto de comida tenía una seca sonrisa en su rostro mientras hablaba de su traviesa chica. A primera vista, el ver a unas chicas gatoeducadas y lindas siendo tan jóvenes hacía pasar por alto ciertas cosas. Las mías eran al principio callejeras, por lo que no sé cuántos años tienen. El veterinario dijo que eran gemelas y que tendrían ahora como nueve meses de edad. ¡Ah! ¡Bloqueo mental! ¿Cómo? Mi hermana pequeña es de hecho una maniática de la educación. Por entonces eran muy ruidosas, pero mereció la pena. ¡Sigure-chan te ha enseñado bien! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sigure-chan te ha enseñado bien! ¡Sigure-chan te ha enseñado bien! ¿Vosotros sabéis que si no se ha enseñado bien, Shigure-chan es un amigo importante. Si no me ha enseñado bien, Shigure-chan es un amigo de nuestra familia. Ah, ha, ha, ha. Estás amado, su compañero. Desgraciada, y afortunadamente, sí. Bueno, estoy agradecido. Ligeramente me empuja con su codo. ¡Y ya empezamos con pillería! Respondí con una avergonzada y forzada sonrisa. Oír este tipo de cosas en público sí que era vergonzoso, y yo leerlo en mi casa es vergonzoso! ¡Haz un poco! ¡Haz un poco! ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¡A la derecha! ¡Goro, goro, goro! ¡Goro, goro, goro! Uy, era un niño de Nura, ¿no? Ah... si que te gusta, te lo pones como un poco de tato, te vas a hacer un poco de agua. ¡Haz un poco de agua! 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 ¡Haz un poco de agua, pero... ...Susas cosas de una persona que no te vas a comprar nada más. ¡No! ¡Susas cosas! Las personas parecían teñidas de culpa y preocupación. Ella se quejó, dejando escapar un suspiro. No hace mucho, no era raro ver un gato humanoide abandonado caminando por la ciudad, pero ahora era más probable ver gatos humanoides que son muy queridos por sus sueños. Desde que el número de gatos humanoides desafortunados ha disminuido, había un equilibrio y los dueños eran muy entusiastas. No hay ningún gato humanoide, pero... Pero, por lo tanto, creo que hubo una mujer hermosa 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 hermosa. No hay ningún gato humanoide. No hay ningún gato humanoide. Ese es un gato humanoide. Ah, sí. ¡Ah, eso es! ¿Cómo te gustan los amigos de la tachoya? Si, ¿tachoya? ¡Hay un gato, un gato muy rico! ¡Es muy rico! ¡Es muy rico! ¡Es muy rico! Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ya me hacen caritas, ¿por qué? Sí, porque te lo haré, ¿por qué? No. Ah, los hombros de chocolate y vainilla caen tristemente. Mientras se sujetan las cabezas, haja acaricio por detrás. He hecho un vistazo a la vendedora Takoyaki y supongo que va a decir, claro, sí, tres órdenes de Takoyaki, ¿puedo hacer eso por mí, por favor? Sí, tres. Sus grandes ojos parpadearon mientras se inclinaba la cabeza, confundida. Oh. Sí, para mí, chocolate y vainilla, no está bien ordenado eso. ¿Podrías hacer eso para mí? Sí, ¿sí? ¿Sí? Tres. ¡Koshuji-sama! ¡Ahora! ¡Koshuji-sama! 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 Bueno, disculpando ese corte estúpido por razones extra programáticas, continuemos. ¡Koshuji-sama! ¡Koshuji-sama! Si, pues yo esperaba una cosa mejor de las cosas que me ha dicho. Algo también de eso. Ok, ok, bueno, escolte un restaurante maionés y mi sabor. Para que mi niño que jugara, lo puedes servirle. ¡Yay! ¡Muchas gracias! Me gustan de chocos, que me gustan de maionés. ¡Me gusta mucho! Te lo agradezco, Pecorino. Me gusta la mentaico cheese. No puedo enfadarme con ella. ¿Había invitados para hoy? Cuando miré el reloj eran pasadas las 10 en punto. Desde entonces, he estado intentando llamar a Chigure muchas veces, pero no pude contactar con ella. Y así como así, ya se hizo tarde. Nunca he estado tanto tiempo sin saber de Chigure. Realmente no entiendo el horario de mi familia del todo. ¿Había invitados? ¿Había invitados? ¡Había invitados a entrar en el aire! ¡Jesú, no! ¡Ahhh! ¡Jesú! 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 ¡Socora y Vanilla son una locura de la madre nena! De hecho, la palabra de Setohara es la suerte de los niños. Además, la identidad de Chocora es la única que está cambiando de tema. ¿Niun? ¿Me voy a ir a casa? La casa de Chikure es el hogar de tu familia, ¿no? El hogar de Chikure es mi lugar. Y el hogar de Chikure está muy bien. Se ve como un hombre muy malo. Y si no os quiero, yo os llevaré a casa. Así que preparaos para marchaos. Chocolate y Vanilla se apartaron de mí, fijando sus miradas hacia abajo. Volver a casa en el mismo día que me mudé. Parecía tan estúpida la idea que dudé un poco. Uhhh, no lo descarto. Era imposible. No había tiempo para excusas. Miré hacia Chocolate y Vanilla mientras bajaron la cabeza en silencio y siguieron adelante. Escuchad, chicas. Voy a abrir mi pastelería. No tengo a nadie en quien confiar, por lo que no sé cómo irán las cosas. Con todo lo que está pasando, no sé si puedo cuidaros a las dos, ¿entendéis? Quiero decir, ya es bastante difícil cuidar de mi mis... Era una voz baja que apenas pude escuchar. Chocolate dijo algo cabizbaja. ¿Qué has dicho? Nadie de la cabeza para nos preocuparemos. ¿Estás preocupada si me resulta que no puedo cuidar de mi casa? ¡No lo haré! ¡Noica la cabeza para nos preocuparnos! ¡No lo hago! ¡No me gustaría decirla! ¡Listrisa, no me gustaría! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, hola, señorita! ¡Es aquí! ¡Sócríbete al canal! ¡Ahora no lo pongas bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡L desperation! ¡No lo pensaste a alguien! ¡¡¡Yup! ¡¡¡ кachorradar!!! ¡¡¡ quiet yang 침!!! ¡¡¿ alldова?! ¡Lasdana! ¡Socora, lo burbá ha pasado por el corazón de la cual es sombra. ¡¿¡Kiyem! ¡¿Porque estáis corriendo por todas partes?! ¡Nyoooom... ¡¡Muy bien, Kiyarritz! ¡Ey, detente! ¡¿Vas a seguir corriendo?! ¡Ajá! ¡Tengo, Vanilla! ¡Chukuchukuchuchukichuuuuu! Señor Cristos. ¿Qué? ¡Chocola, para! ¿En serio? ¡Para! ¡Deja de correr! Las dos no escucharon ni una palabra de lo que decía mientras continuaban burlándose de mí. Y así fue como transcurrió la primera noche. Ay, qué bueno. Por ahora os dejaré quedaros, pero sólo esta noche. No tengo camas para invitados o futones, ¿vale? Mientras todo esto ocurría a las once en punto se hizo de noche. Aún si las llevara a casa, todos estarían durmiendo. El único rayo de esperanza que tenía que Shigure me llamase. Y no sucedió. Así que decidí llevarlas a casa mañana a primera actividad. Por supuesto, en la cama de su padre. Yo también en la cama de su padre. en la cama de su madre Gracias, ¿qué es? ¿qué es? Pero entonces ¿qué haces por ahí? ¿me asustis? Si, no se supone de haber dormido, ¿Me asustis a hacerle a la cama de la cama de mi madre? ¿Pero estás fuera de la cama de mi madre? No se supone de ti que... No se supone de eso, ¿o qué paso? Vamos a dormir. ¡Eso es bueno! ¡Nya haaa! ¡Vamos a la familia y a la familia de Vanilla! ¡Nyaa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ...y el suelo de la habitación. Solo se han reunido, hay muchas cosas que se han reunido. He dicho que es muy caliente, pero... ...me parece que se me ha quedado. Sí, pero es súper normal tener gatos humanoides, ¿cierto? ¿Y de dónde sacaron esas chicas gatos la información? Bueno, probablemente leyera muchos libros y vería la televisión en la habitación de Shigure. Aunque Chocola no es buena con los kanjis, por lo que solo lee libros ilustrados. ¿Ahora qué? El cambio de música nunca fue un presagio. Ah, da igual. Ida a la cama a dormir. Aún hace mucho frío de noche en abril. Después de todo... ¿Qué es lo que hace la familia? ¿Qué es lo que hace la familia de Shokura? Iré a dormir al sofá del salón. En el sofá puede caber una persona. Y aire acondicionado por si lo necesito. ¡Es muy bien! ¡Eso es lo que hace la familia de Shokura y dormirá! ¡XDios, Dios mío! ¡Vanila y su mamá se quede con el sofá de la habitación! ¡Eso es el sofá! ¡Ah! ¿Es que te gusta usar un baño orde con Chocola y tu mamá en el vestido? ¡No se siente solo! ¡Va en la cama! ¡No se siente muy divertido! ¡Oh! ¡Goshuji-sama! ¡Goshuji-sama! ¡Gomenna-sai! ¡Goshuji-sama! ¡Gomenna-sai! ¡Goshuji-sama! Se acurrucaron juntas, parecía como si estuvieran a punto de llorar. Su obediencia tuvo exactamente el efecto contrario al que esperaba. Me llenó de remordimiento. Sentí una sensación de picazón en el pecho. Ese dolor me fue dejando mientras suspiraba y acariciaba a las dos en sus cabezas. ¡Vamos! ¡Ponense en marcha! ¡Alguien, quien dejó aquí las cebollas! Como ser un monstruo el juego, parece. Bueno, eh, buenas noches. Si algo ocurre, llamadme de inmediato. ¡Goshuji-sama! 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 Sí, sí, sí. Adiós, sí. Su voz se hizo eco ligeramente en el cuarto oscuro. El dolor en mi corazón de antes se hizo aún más agudo. Ah, trago el dolor y respondo alegremente. Está bien. Si es solo una noche, no te preocupes por ello. ¡Goshuji-sama! Dígame. Entonces, id a dormir. No debería actuar impulsivamente, ¿eh? Me tumbo en el sofá. Suspiro mientras miro al techo. Si sed ante mis emociones, el resultado solo conllevaría más tristeza. Si usaba palabras amables o esperanzadoras, terminarían todas como mentiras. Ah, es muy poco común en mí estar tan pasivo de este modo. Mientras continuaba pilando insultos, haciendo excusas por mis acciones. Cierro mis ojos y espero que llegue el sueño. ¿Qué pasa con la vida de eso���ico? No, 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 no. Venga, no, no. Vamos a ir por favor de nuestros órganos. En el caso de suente, quiero agradecerles la voluntad de la Fuente y Vanilla. Si quieres que se que se que se encuentre, pienso consiguirla con ella. Si Gwyneth y Vanilla, lloramos el poder al votar. El origen de espacio de negociación fue abatido, pero Chegure, incluso si dices que pienso que Chocolate y Vanilla no harán... Si, utentaj. No lo hagas para hacer como si fuera un ritual diario o algo parecido. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, pero no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No lo hagas! ¡¿Qué es el maestro de Ketchup? ¡¿El maestro del maestro de Ketchup?! ¡Chocola! ¡Es un ketchup de Ketchup que es un desayuno! ¡Cantando hermosa! ¡Onta a la atalara! ¡Pero, pero... Las chicas gato en cuestión estaban felizmente atiborrándose de sándwiches. Esos sándwiches contenían, por cierto, tomate, queso y lechuga. Con un huevo frito, fácil de hacer detrás de todo eso, era una comida sencilla. El desayuno que solía hacer en casa era muy parecido a esto. Ustedes dos irán a casa hoy, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Es divertido! ¡Oh, eso es lo más grande! Por lo tanto, el desayuno fue muy divertido. Los elementos alimenticios de las chicas gatos eran más o menos los mismos que los de los humanos, de modo que en parte fue una tarea sencilla. Obviamente, lo que les gustaba o desgustaba dependía de cada chica gato. Al final no fui capaz de guardar todo ayer. Hoy tengo que prepararme para abrir la pastelería también. Es por eso que no tengo tiempo para descansar y jugar con ustedes, sed buenas chicas e ir a casa. Les dije eso con un sándwich en la mano. Si hay un sándwich aquí, ¿de acuerdo? 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 Los ojos decaen más que antes. Sus orejas que estaban siempre levantadas en su cabeza decayeron también. Oh. Incapaz de burlarse de nada, Vanilla solo pudo mirar con preocupación. El dolor de la última noche. Un punzón en mi corazón. Otra vez. Inclino. La ya enfriada taza de café. Mientras mis emociones embotadas. Obstaculizaban mi juicio. Pero... 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 Chocola... En el lugar de tu familia. Sus palabras, por lo general, alegres orejas. Estaban decaídas. Chocola estaba expresando sinceramente sus sentimientos. Si hay Chocola... Yo también estoy aquí. Yo también estaría aquí. La usual vacía expresión de Vanilla no cambió. Sin embargo... Me mostró una fuerte determinación. No recuerdo a Chocola o Vanilla ser tan desobedientes. Esa pensamiento se quedó en el fondo de mi mente. Pero si iba a dejarme llevar por eso. Entonces no debía haber dicho. Entendido? 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 ¿Puedo pedirle a la factura de la doctora? ¿Es verdad? ¿Es verdad que la verdad es diferente? ¡Una montaña de cajas! ¡Una montaña! Era como si el interior de la pastelería se hubiese convertido íntegramente de cajas. Como puedes ver, no necesitamos tal cantidad de vajillas dentro de la pastelería. Perdón, no necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Solo un momento. ¿Puedo esperar? No necesito. No necesito. Aquí, en este caso, me hubo un otro tipo de compra. Y, en este caso, me gustaría que me gustara. Si es lo que sea, me gustara. Si no, es importante que la montaña de cajas de cartón se elevaba por encima de todo. Estaba sin palabras. Cada caja era del mismo tamaño. No sabría qué haría dentro de cada una si no las abro. Además de eso, mirando la factura, pude ver que todas ellas contenían huevos de té caros y vajillas. Si se aceptaba todo, tendría mucho trabajo tratando con los objetos nuevos. Todavía hay cosas que necesito hacer antes de la apertura de la pastelería, por lo que no me importa aceptarlas. Pero, tomará un buen rato ordenar todo. Claro, también me voy a darles la ayuda, así que... Sí, como mínimo. No es necesario que me ayude con tanto trabajo, demonio. Diría que necesitará dos horas o más. Sin embargo, volverlo a entregar llevaría el doble esfuerzo también. ¿Eso es? ¿Eso es que... Si, ¿es que monstruos te ayudaron a tener un buen rato? Los cuchillos realmente ayudaron. Gracias, realmente. Gracias, gracias. Pues, ahora, pues, me va a dar desplazada sobre esto. Sí, vaya con Dios. Agua. Descansado. Mire la vajilla que acabamos de organizar. Me siento en una silla, relajando los hombros. Pero por qué tan cómoda miente? Gracias, Chukula. Me viene perfecto. Me tomo el té frío de un solo trago. De alguna manera u otra, terminamos de colocar la vajilla de comida ligera. Pronto tengo que preparar la pastelería para su apertura. Dije que necesitaría cualquier ayuda si podía encontrar. Y realmente necesitaba ayuda esta vez. Síiii. ¡Comete, comete, comete, comete! Podía sentir el aura de elógiame, viniendo de Chukula. Sí, muy subjetivo. Tenía una amplia sonrisa en su rostro. Y estaba en una posición lista para recibir mi aprobación. Gracias. No conseguía ser, ¿no? No podría haberlo hecho sin ustedes dos. ¡Viva! 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 Hay que ver con las cosas que me han visto en las piernas, ¿no? ¡Dios, dígame! ¡Chocara! ¡Vamos a hacer un trabajo de tu padre! ¡Hazlo de tu padre por solo! ¡Hazlo de tu padre! ¡Hazlo de tu padre! ¡Hazlo de tu padre! Si no hay nadie, ahora mismo que el padre se lo hará. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? El entusiasmo que mostraba antes había desaparecido completamente. Suspiró profundamente y miró desalentada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caminó hasta la segunda planta! ¡A una batida! Chocola no es una idiota. Yo sabía que ella estaba esforzándose a sí misma para estar feliz y llena de energía. Pero aún así, no era algo sobre lo que pudiera cambiar de parecer tan fácilmente. Aunque se preocupe mucho por mí. ¿Esto es muy extraño e incómodo? ¿En serio? Habló tranquilamente, en su usual modo. Vanilla, inclina su cabeza mientras hace esa pregunta. Ustedes dos no sois unas malas chicas gato. Y es por eso que no puedo dejaros estar aquí. No es una chica gato. ¿No es una chica gato? ¿Tú sabes que? Es un chico gato. Es porque ustedes sois buenas chicas gato. Que no puedo permitirlo. No es una chica gato. Ella parpadeó mientras escuchaba mis palabras. Era casi como si ella... Intentase mirar el interior de mi corazón. Se me quedó mirando directamente mucho tiempo. Se me quedó mirando directamente mucho tiempo. No es una chica gato. Es una chica gato. No se sabe que no me diga eso. Si me gusta algo de las chicas gato. Quiero decirlo. Yo creo que es así, pero... Voy a ir a la chocola. provista de nadie más excepto de mi persona. Repetí aquellas palabras tal justo como me las acaba de decir ella. Ahora que pienso en ello, esa es una forma bastante incoherente de pensamiento, ¿verdad? Los gatos no entienden eso. Después de haberlo escuchado en voz alta, empecé a entender lo que realmente significaba. Debe ser agradable vivir la simple vida de una chica gato, ¿no? Te pregunto, mientras miraba el nombre de la pastelería fijado a la ventana. Con una sonrisa amarga, empecé a limpiar los juegos de té que habían llegado antes. ¡Necopara! Jesús. Bueno. ¿Qué? No hay ese takoyaki. No hay ese takoyaki. Interesante. Vamos a dejarlo hasta acá. Día de hoy. Es una historia extraña, muy rara. Y tengo el sentimiento que se va a poner peor después. Pero debo admitir que tiene cierto interés. Me gustaría saber qué es lo que va a pasar. Tal vez suba prontamente a la segunda parte. Así que, bellos y bellas, si os gustó, si os fascinó, si estáis intrigados, si necesitáis saber qué es lo que pasa a continuación, o si tan siquiera queréis que pase más rabias, necesitáis solamente darle me gusta al video y suscribíos. Ya que así, con más ganas, voy a tener intenciones de subir la segunda parte, y las partes que sigan, y subsiguientes, y quién sabe, no sé... ¡Ah! No tengo idea. Así que, bellos y bellas, os deseo una buena noche.